En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios cercano, que se revelan diversos signos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al ver que la multitud lo apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para las uniditas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Los hombres y mujeres de todos los tiempos siempre le estamos pidiendo a Dios nuevos signos y señales, que puedan ser la confirmación de lo que creemos. Quisiéramos que no nos pase, como nos cuenta hoy día el relato evangélico y también la primera lectura, que pidamos y pidamos signos. A la Reina de Saba le bastó la sabiduría de Salomón, a los ninivitas le bastó la presencia y predicación de Jonás. Y nosotros tenemos siempre alguien que es mucho más que Salomón, que Jonás, y es la persona de Jesús. Él, que nos mira siempre en la vida diaria, espera que baste esa presencia, quizás discreta, pero que nunca nos abandona. Que el gran signo de nuestra fe, que es la promesa de Jesús de estar siempre con nosotros, nos confirme en la verdadera fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.